... Bienvenidos, esto es Telediario 4 Minutos, el resumen de noticias del sitio web de Canal 9 Litoral. Estos son nuestros títulos. Preso fugado. Un preso que estaba siendo asistido en un centro médico se escapó luego de reducir al guardia cárcel. Le robó el arma de fuego y luego con una mujer y una criatura escaparon en un remis. Asma, la prevención. Como todos los primeros martes de mayo, ayer fue el día del asma. Se conoció que en el mundo 5 de cada 7 enfermos lo padecen por causas alérgicas. El cigarrillo también es un factor de riesgo. La prevención, dicen los especialistas, empieza por casa. Un viaje a la historia. En Santa Fe, cerca de 350 alumnos de distintas escuelas juraron la constitución esta mañana. Una oportunidad para aprender sobre la historia argentina y santafesina, cuna de la constitución nacional. En Paraná, durante el fin de semana, se labraron 165 actas de infracción a comercios que sacaron la basura en día en que no había recolección. Destacar nuevamente que la ciudadanía ha estado a la altura de las circunstancias y no ha sacado, no ha expuesto las bolsitas de residuos en la vía pública. Tuvimos muy poca, en los domicilios particulares prácticamente nada. Y lo que no acompaña son los comercios en las principales avenidas como Avenida Ramírez y Avenida Almafuerte, donde se labraron 165 actas de infracción. En un sanatorio privado de la ciudad de Paraná se realizó un nuevo operativo de ablación. Serán beneficiarios 5 pacientes que se encontraban en lista de espera, uno de ellos es paranaense. Fue el operativo número 11. Eso nos pone muy contentos porque nos sigue poniendo la vanguardia, digamos, en lo que tiene que ver a números en todo el país. Vino un equipo del sanatorio Allende de Córdoba a ablacionar el hígado. También los cirujanos del Cucayer participaron en ablación de riñones y córneas. Uno de los riñones se implantó ayer en una mujer paranaense. Y después de un nuevo fin de semana largo, los vecinos opinaron acerca del regreso a las actividades laborales y sobre los feriados puente. Es total largo el fin de semana que no tiene sentido para mí. Porque un día al uno hubiésemos podido trabajar tranquilamente. Yo considero que por ahí es mucha la demanda de feriados y muchas veces la gente opta por salir en uno o por salir en otro. Me parece que no lleva nada un feriado puente porque las actividades se cortan, los negocios no trabajan. No, me parece que fue un poco abuso. Para este jueves se anuncia una mínima de 6 grados. Por la mañana estará algo nublado. Y para la tarde se espera una máxima de 23 grados con el cielo parcialmente nublado. Por habernos acompañado, muchas gracias. Esto ha sido Telediario 4 Minutos. Telediario 4 Minutos.